hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues como ya vieron el día de hoy les traigo un vídeo de abriendo perfumes así es chicas no son muchos perfumitos son solamente cinco los perfumes que voy a estar abriendo el día de hoy y bueno pues estas son compritas acumuladas déjenme contarles chicas que me he estado portando bien ya que pues no he estado comprando demasiados perfumes este año chicas el año pasado sí que me pasé de la raya con la compradera de perfumes pero este año de verdad que quiero disminuir aunque sea un poquito y las compras de perfumes pero pues ustedes saben que a veces es imposible caer en la tentación pero bueno a comparación del año pasado que para estas fechas ya había comprado un montón de perfumes este año como les digo he comprado muy pocos perfumes y bueno pues estos perfumitos que les voy a mostrar el día de hoy como les digo son solamente cinco y son compritas acumuladas de estos meses anteriores así que pues voy bien voy bien con las compritas creo que no estoy exagerando como el año pasado así que bueno rapidísimo vamos a comenzar con dos perfumitos que ya les había mostrado a ustedes porque pues me las llevé a un recorrido por burlington y ahí les mostré que me encontré estos dos perfumitos en descuento chicas miren por aquí está este perfumito y este twilly de hermes este es el flanker eaupo bre o no sé cómo se pronuncia chicas y bueno por aquí están ustedes viendo el nombre como les digo este es un flanker del ya famoso y tradicional twilly y bueno pues este perfumito chicas me lo compré la verdad porque estaba a un increíble precio se los mostré ese día en la tienda miren ahí está el precio 24.49 yo les mencioné que vi este perfumito en diciembre y tenía el precio de 50 dólares y este es el de 50 mililitros y este por aquí chicas me lo traje también porque tenía mucha curiosidad por conocer este perfumito de Vince Camuro es de la línea iluminare y este es el iluminare intensa este de su precio regular de 20 dólares estaba en 15 dólares o 14.89 y este es de una onza y bueno voy a ir abriendo estos perfumitos y este perfumito tenía mucha curiosidad por conocerlo lo tenía en mi lista de deseos ya que hace tiempo vi que marlene del canal conociendo aromas sacó este perfumito en su canal hizo una reseña comparativa con el otro iluminare de esta misma línea el tradicional y bueno pues me llamó mucho la atención las notas de este perfume lo que ella nos comentó y desde entonces pensaba comprármelo porque se me hacía un perfume económico y pues no se me había dado la oportunidad y qué bueno porque miren lo hubiese comprado por 20 dólares pero pues como me esperé al final lo encontré por 15 dólares y bueno vamos a abrir esta cajita que está un poquito presionada ok y bueno pues y así viene esta botellita tan bonita miren qué hermosa botella en color como un poquito medio morado púrpura entre ahumado algo así viene como en degradado porque miren acá al final es transparente la botella pero acá abajo si tiene color un poquito oscuro y bueno vamos a atomizar este perfumito ya mismo ay pero viene bien presionada la tapita está así que viene bien segura chicas apretada que venía ok vamos rapidísimo atomizarlo aquí en la cajita uy si es bien rico este perfumito chicas no es un perfume novedoso para nada es un aroma floral frutal dulcecito rico que quizás te va a recordar otros aromas pero es una fragancia muy rica y muy agradable y pues por el precio está súper bien por aquí les voy a dejar las notas en pantalla si no mal recuerdo creo que Marlene mencionó que tenía ciruela no sé si tendrá algún otro fruto rojo no recuerdo todas las notas solamente recuerdo que mencionó que tenía ciruela pero si se siente así como les digo afrutado un poquito floral se siente dulcecito lo siento un poquitito como no sé ambarado o avainillado algo así debe de tener en el fondo porque se siente así como un floral frutal dulcecito medio ambarado por aquí les voy a estar dejando las notas a ustedes porque no recuerdo todas las notas pero si es una fragancia muy rica y muy agradable ok este sería el primer perfumito y ahora vamos a abrir este que me tiene súper contenta y emocionada chicas este es mi primer perfumito de Hermes no tenía ningún perfume de este diseñador y pues hace tiempo yo vi que María Caratini compartió la reseña de este perfume y me llamó la atención porque si no mal recuerdo creo que dijo que este tenía rosa y a mí me encantan las fragancias con la nota de rosa así que vamos a abrir ya mismo este perfumito y pues creo que va a ser una fragancia que sí me puede gustar pero igual a veces nos sorprenden los perfumes chicas ok por aquí está ay que hermosa botella chicas fíjense que aquí en pantalla no se ve tan vibrante como se ve el color aquí en persona es un color naranjita vibrante hermoso hermoso que se ve este perfumito y bueno pues trae su típico gorrito de estos perfumitos de los Twilly de Hermes con su moñito y bueno también este lo voy a atomizar aquí en la cajita porque el último es el que me quiero poner chicas ok ahí está ok 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 chicas este perfumito se siente bastante fuertecito sale con bastante presencia con bastante carácter uy qué rico es un aroma bonito pero diferente chicas siento que yo no tengo nada en mi colección que se le parezca a este perfumito es una fragancia que la siento floral elegante es una fragancia que así de primeras impresiones yo la siento como ese tipo de fragancias que son para voltear cabezas chicas porque este es un perfumito que sale como les digo bastante fuerte saben que lo siento como un poquito medio pachuloso medio herbal a ver permítanme un segundito déjenme buscar el otro celular para checar notas porque no recuerdo todas las notas nada más recuerdo que María Caratini mencionó que tenía rosa y por eso creí que me iba a gustar a ver permítanme un segundito chicas déjenme voy por mi otro celular ok chicas sí efectivamente esto tiene pachuli lo sentía yo así como herbal verdoso pachuloso y sí nos declaran solamente tres notas como pueden ver aquí en pantalla dice que tiene pimienta rosa rosa y pachuli y sí es una fragancia como les digo bastante pachulosa es un floral herbal que yo lo siento elegante chicas y bueno en los acordes principales y pues ustedes están viendo aquí en pantalla nos dice que es especiado suave si se siente como algo especiadito imagino que es por la pimienta rosa nos dice que también se va a sentir la rosa el pachuli se va a sentir amaderado almizclado cálido especiado dulce y terroso también si lo siento terroso floral y balsámico y bueno pues esta fragancia me ha gustado chicas como les digo yo la siento como algo diferente a todo lo que yo tengo en mi colección este es el primer perfume con la nota de rosa que yo lo siento diferente chicas yo siento que todos los perfumes que yo tengo con la nota de rosa como que se parecen como que uno te recuerda al otro pero este aquí se siente muy diferente como les digo es una rosa medio herbal media pachulosa media terrosa pero a la vez es una fragancia bastante interesante es una fragancia con carácter con presencia no sé cómo vaya a ser su desempeño en piel pero así en la cajita en el papelito pues se siente con bastante presencia quizás en piel sea menos fuerte o más fuerte no lo sé ok chicas a continuación les voy a mostrar dos perfumitos que estuve comprando por aquí en las tiendas este que les voy a mostrar a continuación déjenme les cuento que me lo compré chicas porque un día que andaba en Ross andaba una muchacha una jovencita bueno no sé tendría algunos 25-26 años traía un bebé traía un bebé en la carriola y también andaba viendo los perfumes y andaba ahí a mi alrededor y esta chica olía tan rico y nos dábamos vuelta por un lado y luego ya se brincaba para el otro y ahí andábamos las dos viendo perfumes y no pude evitar preguntarle qué perfume traía porque olía tan rico es como si trajera un perfume de esos que te dejan el aroma a recién duchada a recién bañada y no pude evitar el preguntarle qué perfume era y pues ella me dijo que era un perfumito que había comprado ahí mismo en Ross se puso a buscarlo por ahí dijo a ver si lo tienen por aquí y lo buscó y no lo vio dice no no lo veo ahorita dice es un perfume bien económico y luego se puso a buscarlo en Google y me enseñó la foto y me dijo que era este perfumito de Curve yo este perfumito lo había visto tantas veces en Ross pero nunca le había prestado atención chicas hasta que se lo olí a esa chica y como les digo olía muy rico era una fragancia floral fresquecita con olor a limpio me encantó y bueno pues como les comentaba ahorita ese día no lo tenían porque ahí andaba la chica y decía a ver si lo tienen por aquí y no no estaba chicas pero bueno después lo encontré en otra Ross y este perfumito se me olvidó mencionárselos miren es súper económico me costó 12.99 aunque es un pequeñín de una onza son 30 mililitros y bueno pues la botellita es así ay que cosita tan bonita parece un mini chicas miren miren que bonito y bueno vamos a quitarle este segurito para atomizar ya mismo este perfumito que les digo pues ya lo conozco porque se lo olí a la chica pero quiero atomizarlo aquí para recordar ese aroma tan rico y agradable como les digo era un floral fresquito con olor a limpio ay si 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 es totalmente limpio fresco un floral muy muy femenino chicas híjole de verdad que esta fragancia me sorprende que casi nadie hable de ella o por lo menos en los canales en español no he visto que nadie hable de esta fragancia chicas y esta es una joyita escondida económica bueno falta ver qué tal es el desempeño pero el aroma sí que es bastante rico chicas es muy muy rico es como les digo es floral fresquecito con olor como a jabón perfumado se siente quizás un poquitito medio atalcado pero no demasiado ay no es que es una ricura esta fragancia no es una fragancia única y diferente no es una fragancia que quizás te pueda recordar a otros perfumitos que son así florales almizclados jabonosos limpios pero es una fragancia muy bonita perfecta para el día a día para esta primavera y bueno pues como les digo es una fragancia económica y como les digo este perfumito yo lo había visto varias veces en Ross pero nunca le había prestado atención hasta ahora que se lo olía esta chica y pues ojalá que haya tamaños más grandes porque ese sí que me gustaría tenerlo en 50 mililitros ok chicas pues ahora les voy a mostrar el siguiente perfumito que me compré también por aquí en las tiendas y es este por aquí que este perfumito me lo compré en Burlington ya hace bastantito tiempo creo que fue como en enero que me lo compré chicas y déjenme les cuento que yo andaba buscando otro perfumito andaba buscando uno de estos perfumitos que lanzó la revista Cosmopolitan que tienen en base así como de juguito ya tengo uno de esos perfumitos chicas pero yo andaba buscando otro que ya había visto ahí varias veces en Burlington y nunca me lo traje y bueno pues ese día que fui a buscarlo no lo encontré y ya nada más por traerme algo como por premio de consolación o yo no sé por qué agarré este perfumito de Kenneth Cole me lo traje porque se me hizo económico y pues yo dije bueno para conocerlo ya que no está el otro pues yo iba con intenciones de comprarme ese otro perfumito y como no lo encontré como les digo ya nada más por traerme algo chicas ya nada más por mañosa y porque se me hizo económico yo dije vamos a ver qué tal es este perfumito de Kenneth Cole y bueno y este también es un pequeñín de 30 mililitros como pueden ver todos han sido de 30 nada más el de Hermes es de 50 y bueno la botellita también viene en un tono rosa bebé como el de Curve y vean también qué bonito se ve este tamaño ay no no es que las botellas de 30 mililitros son hermosas esta por aquí de Vince Camuro me sorprendió pensé que venía más pequeñita chicas para ser de 30 mililitros se ve bastante grande y bueno este por aquí como les digo nada más me lo traje por curiosidad y bueno vamos a poner por aquí la tapita para atomizarlo en su cajita ahí está ay qué rico perfumito chicas también es muy rico este también es un floral totalmente primaveral si es bien bien rico chicas saben que me sorprenden que estos perfumitos no sean tan mencionados en los canales en español chicas o por lo menos yo no se los he visto a mis compañeras y son tan económicos que yo pudiera pensar que cualquier amante de las fragancias pudiera tener estos perfumitos pero como les digo me sorprende que casi nadie hable de estos perfumitos y es una fragancia muy rica es una fragancia muy muy femenina muy primaveral déjenme checar a ver qué notas tiene esta fragancia chicas porque no sé qué tiene pero es bien rico este perfumito y bueno pues por aquí en los acordes principales nos dice que es dulce avainillado afrutado floral cítrico y si chicas yo lo siento muy floral frutal dulcecito si se le siente el almiscle el patchouli aquí no se le siente demasiado y la vainilla se le siente ligeramente pero no se siente demasiado siento que resaltan más las notas florales y frutales en combinación con el almiscle es una fragancia bastante bastante rica chicas me ha gustado y bueno pues esta también va a ser perfecta para la primavera y este perfumito chicas es de lanzamiento 2021 lo mismo que este de Curve y lo mismo que este de Vince Camuro y este Twilly de Hermes es del 2019 y bueno ya rapidísimo les voy a mostrar este último perfumito chicas déjenme les cuento la historia de este perfumito hace como 3 semanas cuando se iba a trabajar mi hijo me dijo mamá va a llegar un paquetito de Amazon lo agarras por favor y yo le dije si está bien después más tarde cuando ya estaba en el trabajo me habló como a las 3 y media de la tarde me dice mamá aquí ya me mandaron un email de que el paquete ya llegó dijo si lo agarraste y yo le dije si ya lo agarré y bueno pues así quedó chicas aquí en la casa tenemos una cajita donde ponemos todos los paquetitos para que si alguien ha encargado un paquetito pues que revisen ahí en la cajita bueno yo puse el paquetito ahí en la cajita de los paquetes y así quedó yo pensé que mi hijo iba a recoger el paquete de ahí y ya nunca más volvimos a hablar del paquete y el día de ayer cuando estábamos cenando mi hijo se acordó y me dice mamá y si te gustó el perfume y yo le pregunté cuál perfume dice el perfume que te compré y yo dije cuál perfume hijo el que me compraste en navidad o a cuál perfume te refieres y me dice no el perfume que te compré hace unos días te dije que te iba a llegar un paquete que lo agarraras y yo le dije pues no me dijiste que era un paquete para mí nada más me dijiste que agarrara el paquete pero yo nada más lo agarré de afuera para que no se fuera a perder pero no lo abrí le dije yo no sabía que era para mí yo pensé que tú ya habías recogido el paquete de ahí de la caja de los paquetitos y me dice no yo no lo agarré porque tú me dijiste que ya lo habías agarrado tú le digo pues sí lo agarré de afuera pero no lo abrí porque no sabía que era para mí en fin que se levantó a buscarlo y abrió el paquetito y me dice mira lo que te compré dice este perfume te lo ordené para el día de San Valentín lo pedí por Amazon Prime para que llegara a tiempo y no lo abriste y me enseña este perfumito chicas vean por favor de cuál se trata no lo puedo creer porque déjenme les cuento chicas que mis hijos siempre que me van a regalar un perfume para el día de las madres para el día de navidad o mi cumpleaños ellos saben que siempre voy a querer un perfume pero siempre me preguntan cuál perfume voy a querer mi hijo me dice mándame el link de donde encuentres el perfume y yo lo compro o a veces nos ponemos juntos aquí a buscar el perfume que yo quiero yo hago la orden y ya nada más ellos pagan con su tarjeta total que nunca me compran un perfume así de sorpresa o a ciegas y no puedo creer que mi hijo me haya comprado este perfumito que yo tenía en mi lista de deseos desde el año pasado que lo sacó Jenny chicas nuevamente como les digo esta chica siempre está al día con todos los nuevos lanzamientos y pues ella nos mostró este perfumito en su cuenta de instagram y nos habló de él y desde que yo vi este perfumito en su cuenta a mí me gustó muchísimo me llamó la atención y lo puse en mi lista de deseos pero pues lo fui dejando pasar porque como ustedes saben se me atraviesan otras fragancias en el camino pero bueno ya había hablado con mi compañera Yesenia que lo tenía por ahí en mi lista de deseos y no puedo creer que mi hijo me haya comprado este perfumito sin que yo nunca le hubiera dicho que lo tenía en mi lista de deseos ellos ni se imaginan qué tipo de fragancias me gustan a mí como les digo cuando ellos me van a comprar un perfume ellos siempre me preguntan cual quiero me ponen a buscarlo y ya luego ellos lo pagan pero este sí que fue una gran sorpresa para mí chicas y no puedo creer que este perfumito llegó hace como tres semanas yo lo recibí y ahí estaba cerradito porque él nunca me mencionó que este paquetito era para mí chicas como les digo nada más me dijo que agarrara el paquete que iba a llegar pero nunca me dijo es tuyo nada más me dijo si agarraste el paquete y yo sí sí lo agarré pero pues yo lo agarré y lo guardé chicas y vean por favor ya está aquí esta belleza que yo tenía en mi lista de deseos este sí que me sorprendió bastante chicas de verdad que estoy súper sorprendida y feliz con este perfumito y bueno pues yo creo que ya han visto esta botellita por todo instagram y por todo youtube y pues bueno por fin la tengo yo en mis manos y este es el famoso yara de la tafa y bueno vamos a abrir este perfumito chicas y este sí me lo voy a poner en piel porque estoy súper emocionada y contenta y tengo mucha curiosidad por conocer este perfumito así que me lo voy a poner por aquí en la mano ay no le veo el atomizador a ver ok ahí está ay qué rico aroma chicas qué rico perfume este también es un floral frutal dulcecito también lo siento un poco medio ambarado chicas o avainillado a ver déjenme checar las notas porque no me acuerdo ahora y si se siente bastante dulcecito chicas porque tiene vainilla tiene sándalo y también nos dice por aquí que tiene un acorde gourmand como de algún postre nos muestra aquí en las imágenes y si en los acordes principales nos dicen que es dulce avainillado atalcado afrutado ay si es bien rico chicas aunque saben qué siento que se está intensificando el dulzor ay no 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 espero que no vaya a ser tan tan dulce porque como ya les he mencionado a ustedes a mí los perfumes demasiado dulces no me gustan o más bien no puedo con ellos no es que no me gusten no puedo con tanto dulzor y siento que se está intensificando el dulzor chicas aquí en mi piel ahorita a la salida lo sentí un poquito más fresquito y si siento un aroma como a postre de frutos rojos chicas como a un cheesecake con frutos rojos algo así siento es una fragancia bastante rica bastante dulce para las amantes de los aromas gourmand estoy segura que este perfumito les va a encantar yo espero que esta fragancia no me agobie chicas porque el aroma si es bien rico pero es una fragancia que considero que yo podría usar solamente en clima fresco en clima frío no creo que yo pudiera usar este perfumito para el verano estos de por aquí si son totalmente primaverales y veraniegos pero este de aquí lo siento más como para otoño para primaveras frías para invierno y bueno chicas pues hemos llegado al final de este unboxing este abriendo perfumes estas son las cinco compritas que tenía para compartirles en esta ocasión comentenme por favor si ustedes tienen o conocen alguno de estos perfumitos que tal les parecen a ustedes les gustan o no les gustan que tal les va con la fijación me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios y bueno pues yo espero que les haya gustado este videito o que por lo menos se les haya hecho entretenido y pues yo las espero en un próximo video creo que para la próxima semana les voy a estar trayendo un unboxing de mini perfumitos chicas porque ya tengo un montón de paquetitos aquí acumulados así que esperen muy prontito un videito de abriendo miniaturas y bueno pues yo me despido por hoy muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y nos vemos hasta la próxima